Armando y los Greiles 1, 2 y 3 y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de pasión llegando al corazón Otro 5 o 6 y has cambiado tu manera de ser Ahora dices no soy nada para ti, me vas a enloquecer Sabes, 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 tú ya sabes que te quiero con pasión Es por eso que jugando con mi amor nos digan más después Siento ganas y besas de tu boquita besar Días perderme muy adentro de tu ser Y vuelves a contar 1, 2 y 3 y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de pasión llegando al corazón 4, 5, 6 y has cambiado tu manera de ser Ahora dices no soy nada para ti, me vas a enloquecer Ves que me enloquecido con tu boquita de miel Tus labios rojo se penetran en mi piel, te quiero más y más Siento, 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 siento No soy nada para ti, me vas a enloquecer 1, 2 y 3 y tú me llenas de besos otra vez Con tus caricias tan llenas de pasión llegando al corazón 4, 5, 6 y has cambiado tu manera de ser Ahora dices no soy nada para ti, me vas a enloquecer 3, 2 y 3 y tú me llenas de pasión llegando al corazón 3, 2 y tú me llenas de pasión llegando a ti, me vas a enloquecer Ya, 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 ya Gracias por ver el video.